Llegó nuestro aniversario, 143 años de elevación de Villa, Ciudad de Abancay. Ahora, celebremos juntos esta nueva edición. Sábado, 28 de octubre, en la Plaza de Armas. 9 de la mañana, Encuentro Deportivo, Abancay Deportea. 10 de la mañana, Festival de Guahuatanta. 3 de la tarde, Desfile de Moda, de la Red de Educación Inicial, Ayinmujú. 4 y 30 de la tarde, Gran Final del Programa, Tardes Culturales Sabatinas, 2017. Jueves, 2 de noviembre, 10 de la mañana, Sesión Solemne, en la Casa de la Cultura. 3 de la tarde, Pasa Calle y Corzo Institucional. 6 de la tarde, Serenata de Aniversario, en el Estadio El Olivo. Viernes, 3 de noviembre, 8 de la mañana, Misa Tedeum, en la Catedral de Nuestra Ciudad. 10 de la mañana, Desfile Cívico, Institucional y Policial. 12 del mediodía, Gran Germés de Gastronomía y de Música, en El Girón, Arequipa. ¡Feliz aniversario, Abancay! Municipalidad Provincial de Abancay, la fuerza del desarrollo. Miación, la fuerza del desarrollo. Gracias por ver el video.